Estimados alumnos, os doy la bienvenida a la asignatura de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información, la cual forma parte del itinerario formativo del grado en Periodismo. Yo soy David Granada, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y el encargado de acompañaros en la segunda parte de esta asignatura. El objetivo de esta breve presentación es comentaros algunos detalles básicos para facilitar el seguimiento de la asignatura, además de tratar de ilustrar la importancia y la utilidad de los temas que vamos a tratar en las próximas semanas. Esta asignatura trata sobre el surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro del contexto de la llamada Sociedad de la Información y está planteada como una introducción crítica al conocimiento y las repercusiones sociales de estas nuevas TICs. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Bueno, pues el objetivo general es que seáis capaces de comprender y analizar los procesos históricos, sociales, económicos, tecnológicos y culturales que posibilitaron el desarrollo de la Sociedad de la Información. Por otro lado, algunos de los objetivos específicos es que seáis capaces de comprender y analizar los cambios profundos provocados en el sistema de comunicación y las tendencias de desarrollo de los nuevos medios de comunicación digitales. La asignatura introduce de manera general el desarrollo de las nuevas TICs de la Sociedad de la Información y las transformaciones profundas desde los medios de comunicación de masas hasta los nuevos medios de comunicación en red. ¿Cómo vais a aprender? Pues la dinámica de la parte de la asignatura que imparto en concreto, la parte final, consistirá en una serie de videoclases en las que se enseñarán diferentes conceptos relacionados principalmente con estos tres temas. La digitalización de la información, herramientas de gestión de información y consumo e internet y medios de comunicación digitales y su uso social. La evaluación de esta parte de la asignatura se realiza a través de un examen durante la última semana de clases utilizando la herramienta de exámenes del aula virtual. Este examen corresponde a un 12% de la nota final de la asignatura. Asimismo, os propondré un par de actividades relacionadas con la lectura de una serie de artículos y el visionado de algunos vídeos y de estas dos actividades os propondré un par de test que corresponden cada uno de ellos al 4,5% de la nota final de la asignatura. También tendremos finalmente una práctica grupal que consistirá en el desarrollo de una página web. Esta práctica corresponde a un 9% de la nota final de la asignatura. Y finalmente realizaremos varias videoconferencias para poder resolver vuestras dudas o simplemente para profundizar sobre cualquiera de los temas que vayamos afrontando. Así que mucho ánimo y espero que esta asignatura os sea de gran utilidad.